Cuando vemos violencia en una película, pues nos hemos acostumbrado a que nos llene y que nos emocione. Y lo que a veces he tratado de hacer, no siempre, pero he tratado, es de que en vez de emocionarnos, nos dé asco. No necesariamente como asco visceral, sino rechazo. A sus 26 años, Amad Escalante debutó con Sangre, donde conocemos a un hombre cuya vida no es más que trabajar, ver televisión y tener sexo con su pareja. Su cotidianidad se trastoca cuando su hija adolescente le pide que la lleve a vivir con él. A partir de entonces, las fracturas familiares, las crisis psicológicas, la soledad, la culpa, la frustración, la muerte y las diferentes formas de la violencia definen una filmografía que en cada entrega le da una forma diferente a dichos tópicos, pero también los hace convivir con otros, hasta llegar a la fama, las redes sociales y la falsedad del arte en Perdidos en la Noche. Aunque el director ha dicho que intenta alejarse de los mismos temas, el arraigo es uno de los sellos de su trabajo de casi dos décadas. Trabajo que no ha discriminado la variedad de géneros, desde el horror, el melodrama e incluso la ciencia ficción. Tres años después de Sangre, el joven director presentó Los Bastardos, donde introduce otro elemento característico de su cine, la fractura social desde la clase trabajadora. En su segundo largometraje, dos migrantes de Guanajuato buscan un mejor futuro en Estados Unidos, donde conviven con un grupo de latinos que de sol a sol esperan una oportunidad laboral. Posteriormente, en Ellie, película con la que ganó el premio a Mejor Director en Cannes, la clase trabajadora se ve desde la industria automotriz. Aunque en esta ocasión, los de abajo también están en el narcotráfico y en el ejército. Mucho de lo que trato de abordar o de ver viene de mi interés de una forma, desde pequeño, con mi familia que era muy socialmente, muy consciente. Y yo creo que de ahí viene. Toda mi familia siempre anda como viendo temas, o estando así como viendo cosas que les parecen injustas o temas sociales de desigualdad, de cosas así. Crecí así alrededor de mi familia, muy presente eso. Y yo creo que de alguna manera sigo por ahí. Me inspira mucho, pues, porque lo veo, ¿no? Por cómo he crecido también en dos países, parte de Estados Unidos, parte de México. Y haber todo el tiempo viajado entre esos dos lugares, desde pequeño. Veía y siempre me impresionaba mucho el contraste entre los dos países, ¿no? Y cuando uno, haciéndome más consciente también de cómo la interacción que hay entre los dos países, que también es algo muy particular, México-Estados Unidos, mundialmente. Y eso me ha llamado la atención y lo he tratado de reflejar en las películas. En Perdidos en la noche, de hecho, empieza con esta idea de una mina extranjera del norte que viene a explotar y a trabajar la tierra mexicana. En ambas entregas, Escalante evita que sus personajes se definan en los extremos. Por ejemplo, solo como víctimas, dotándolos de cierta responsabilidad en su destino. Sí, el sistema les ha fallado. De ahí, que sean víctimas. Pero también han tomado decisiones cuyas consecuencias son dolorosas para ellos y sus cercanos. En Los Bastardos, los migrantes aceptan asesinar a la esposa de un estadounidense a cambio de dinero. De ahí, el final para ambos. Para uno, la tragedia, y para el otro, la vida. Pero cargada de culpa por haber asesinado. En Ellie, si bien Beto es una víctima del poder fáctico, la decisión de aprovecharse de la confianza y cariño de Estela deriva en su propia tragedia. Asimismo, los perfiles que delinea el director se caracterizan por una naturalidad en su hablar, en su forma incluso de relacionarse con el otro. Los migrantes bromean entre sí. Se toman una cerveza en el parque al terminar su jornada laboral. Este rasgo se mantiene más adelante. Mucho del humor que se ha señalado en Perdidos en la noche no es más que unos jóvenes hablando como lo harían incluso fuera de la pantalla, comunicándose a partir de su naturaleza. En Perdidos en la noche en particular, quise también tener bastante, a pesar de los temas, pues sí tener como el contrapunto que es la luz y el humor que también hay, que para mí es muy real, realista y natural y humano. Entonces, cuando me aproximo a todos estos personajes, lo hago con el menos miedo posible y tratándolos como a mí me gustan, o sea, como humanos, como trataría a una persona. No son víctimas, no son criminales, no son buenos ni malos. Y eso a veces puede ser un poco raro para gente que no está acostumbrada a ver historias contadas de esa manera, pero para mí así es la vida. Como que nadie es un héroe, un santito, no sé. Entonces es más complejo y me gusta divertirme con esa idea también, que todos, de hecho es muy clásica la idea, que todos somos pecadores y pecadoras. En la película, de hecho, en Perdidos en la noche hay una línea que dice que nadie es inocente. Otra clave en la filmografía de Amad Escalante es cómo trasciende la denuncia y la mera exposición de problemas macros al abordar violencias particulares y trazar relaciones que, en muchos casos, derivan en la muerte, entendida como consecuencia de la manera en que se formaron esas relaciones. Estos rasgos también se ven en las películas del director donde no se parte precisamente de problemáticas sociales. Me gusta mucho el cine de terror, el cine de acción y lo he mezclado con mi interés social viviendo en México, siendo mexicano, de lo que aquí creo que se tiene que remarcar, pero siempre desde un ángulo de género, ya sea terror como en mis películas que tienen Ellie y Los Bastardos. Son películas muy aterrizadas en una realidad, así como muy palpable, muy realista por los actores que no son actores y las locaciones y todo, pero luego hay como destellos que podrían ser de una película de terror de, no sé, de Cronenberg o de, pienso en varias películas de Cronenberg o Terminator incluso, y lo mezclo ahí, o sea, lo meto cosas que me han gustado de esas películas. En sangre, la forma en que el padre se relaciona con su pareja y su hija deriva en la muerte de esta última. Al decidir complacer por encima de todo a su pareja, ignora la crisis de su hija. Y el abrazo que le da la última vez no extingue la tendencia a suicida de una chica que solo deseaba sentirse menos sola. En Los Bastardos, la atención a la que es sometido Fausto resulta en una situación irónica. Quien no quería matar termina haciéndolo de una forma tan brutal que la escena es una de las más impactantes de la filmografía del mexicano. En la película no solo hay violencia a nivel físico, sino a nivel psicológico si miramos a todos los personajes. Pasando a Ellie, la muerte y la violencia física se presentan como una consecuencia por desafiar al poder fáctico en México. Y aunque visualmente es la más impactante, a la par está la violencia sexual y psicológica. Por ejemplo, de la que Estela es víctima. En la región salvaje, el tratamiento de la violencia no se deja a un lado. Está la derivada del machismo, la que resulta de la homofobia. Aunque quizá la más compleja es la que conduce a la muerte. Aquella que viene de la criatura fantástica, de un ente no humano que representa el placer sexual. Esto nos enlaza a otro punto fundamental en la trayectoria que abordamos. Así como la violencia en el cine de Escalante tiene muchas caras, el acto sexual también. Si bien puede ser parte de la rutina, también puede presentarse como violencia, evento traumático, pero también como válvula de escape, como en la región salvaje, donde el acto con la criatura representa en Alejandra una forma de placer, a diferencia de lo que significaba hacerlo con su pareja. El acto sexual también puede ser una forma de control, de establecer una relación de poder, que aunque ambigua, se deja ver en los bastardos. Para mí como que hay una cierta importancia simplemente porque quiero retratar aspectos diferentes y creo que los cuerpos, nuestros cuerpos, pues son como que lo muy importantes, ¿no? Para nuestra vida cotidiana y luego el cuerpo de la otra persona que está con nosotros. Y eso pues me gusta explorarlo, yo creo. Y también, pues sí, los juegos de poder que se da con los cuerpos a través de la sexualidad y la violencia. Ahí están también presentes. A veces se mezcla, ¿no? Como en él y, o sea, yo creo que pensándolo y analizándolo medio como un así psicoanalizándome. O sea, la parte más violenta de él y es muy sexual, ¿no? O sea, le quema los testículos un hombre a otro hombre. No lo pensé así. De hecho, hasta ahorita estoy pensándolo. Pero pues tiene que ver justo ahí. Por eso digo que si se mezcla la violencia y el sexo ya es lo peor, ¿no? Y en él y pasa. Y también en los bastardos, a cierto punto, claro. Y en la vida normal, real, nuestra, pues las violaciones, la violencia hacia las mujeres, pues es muy sexual y muy violenta y es como que de lo peor que puede pasar, ¿no? Que también en Eli se aborda con la niña y esta violencia pues implica, por ejemplo, en Eli embarazo de una joven, demasiado joven, algo que es muy, muy común. Siete años después de la región salvaje, Amat Escalante decide exhibir nuevamente al poder fáctico como lo hizo en Eli. Pero del narcotráfico pasamos a las empresas mineras extranjeras, cuya violencia deriva en la desaparición forzada, en un espacio de más incertidumbre que la misma muerte. Un espacio de ni vivos ni muertos, como lo anuncia el libro homónimo de Federico Mastro Giovanni. Es así como en Perdidos en la Noche, la violencia y la muerte se abordan desde aristas anteriormente exploradas por el cineasta, pero también desde nuevas. Una de ellas es la cara burguesa del arte, la fama y las redes sociales. Mónica Aldama, interpretada por un influencer en la vida real, Esther Expósito, tiene cientos de miles de seguidores, y con ello la atención que más se anhela en la actualidad, la de las redes sociales. Pero más allá de alimentar su narcisismo, no le basta para superar las frustraciones de no dedicarse a su sueño, ni para curar las heridas psicológicas del pasado, que vienen de una grieta familiar y violencia sexual. Tampoco basta el acompañamiento que parece tener de su madre, Carmen, ya que sus fracturas anímicas no pueden sanar en un ambiente donde la violencia es regla, en una casa donde su madre vive frustrada, tanto porque ya no es la mujer famosa que solía ser, como por el hombre con el cual comparte su vida, Rigoberto, un artista cuyo narcisismo y egoísmo se empatan con el poder que tiene en la comunidad para ocultar y o moldear crímenes a su favor. Por otra parte, en Perdidos en la Noche, la muerte se asimila a lo que Escalante propuso en sangre, e incluso se vuelve a presentar de la misma forma. El acto de matar también se presenta como una válvula de escape para una mujer frustrada. Mi papá es pintor y él siempre pintaba en donde vivíamos, muchas veces hasta en la cocina y así, o sea, en lugares pequeños que vivíamos, en varios lugares del mundo y de Guanajuato. Y sus pinturas yo creo que me han afectado mucho y tienen muchos cuerpos y tocan imágenes que tienen que ver con la sexualidad, el amor y la violencia, yo creo. Aunque en el cine de Amat Escalante la muerte y la violencia son una constante, también es un espacio para epílogos menos dolorosos de lo que podrían ser, especialmente para los jóvenes. En Los Bastardos, Fausto logra escapar de la escena del crimen y aunque carga con la culpa y su situación a nivel social no ha mejorado, su vida sigue. En Ellie, hermano y hermana ya no son los mismos después de las violencias que atravesaron, pero el camino les permitió reencontrarse. En la región salvaje, Alejandra se libera de los obstáculos y está con sus hijos, lo más valioso para ella. Y en Perdidos en la Noche, Emiliano puede volver a estar con su pareja en uno de los finales más amables que Escalante le ha regalado a sus personajes. Cada uno de estos momentos no son casualidad. Para el director, los jóvenes representan no solo el futuro, sino la esperanza que empuja a la gente a seguir ahí. Expresa que sus finales tienen que ver con la esperanza, con la luz al final del túnel, con esa posibilidad de estar bien en algún momento. en el futuro. ¡Gracias! Gracias.